¿Qué es la nueva jornada de capacitaciones? Es miembro de la Sociedad Chilena de Radiología y Sociedades de Radiología a nivel internacional. Es colaborador también docente de algunas universidades como la Universidad de Valparaíso y la Andrés Bello de Viña del Mar. Autor y coautor en múltiples trabajos presentados en congresos y publicaciones nacionales e internacionales. Tiene además numerosos trabajos distinguidos a nivel internacional y el día de hoy tenemos el honor de contar con su presencia hablándonos sobre el enfoque imaginológico del COVID-19. Le damos la bienvenida y le recordamos que las preguntas las pueden hacer durante toda la jornada a través del chat y se las haremos al final al doctor Mario desde Hospital Digital. Muchas gracias y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Camila por la presentación. Muchas gracias a la Tsuchimi por darme esta oportunidad de poder presentar esta charla de imágenes. Y para empezar, los objetivos que nos hemos planteado son básicamente los siguientes. Primero, vamos a hablar de generalidades de infección por SARS-CoV-2. Vamos a hablar de patrones radiológicos típicos y atípicos. Vamos también a mostrar ejemplos habituales de otros patrones que no son COVID, que en este momento también se están presentando. COVID no es lo único que hay en la población. Vamos también a hacer un intento de una estandarización de la descripción de los alargos radiológicos. Y después vamos a ver el rol que tienen las imágenes según el consenso del ACR y la sociedad de Fleischner. Para empezar, tenemos que decir que los coronavirus humanos son conocidos hace varios años y generalmente están relacionados a infecciones respiratorias leves. En las dos últimas décadas han aparecido dos nuevos virus que tienen una mayor pacotogenicidad y que han producido infecciones respiratorias graves. Uno que apareció en China en el año 2002 y se atendió a varios países de Asia, que es el SARS-CoV-2. Y el otro es el MERS-CoV, que apareció en 2012 y este apareció en Arabia Saudita y también se diseminó por varios países a nivel del Oriente Medio. El primero tuvo una letalidad de un 10% y el segundo una letalidad de un 37%, casi un 40%. A fines del año pasado aparecieron pacientes en China que presentaron una neumonía grave identificando a principios de enero un nuevo virus que era el que la ocasionaba, que es el SARS-CoV-2, que es muy similar al primero. En relación a la cantidad de viajes, este virus empezó a diseminarse por múltiples países en casi todo el mundo, habiendo afectado, esta imagen es de la John Hopkins y fue tomada unos 15 minutos antes de presentar esta charla y casi estamos llegando a los 3 millones de infectados. Y tiene una mortalidad global aproximada de casi un 7%, habiendo países, por ejemplo, donde hay brotes en algunos lugares particulares, donde Estados Unidos tiene 5,6% de mortalidad, Italia aproximadamente un 13,4% de mortalidad y Chile tenemos una mortalidad de 1,4%. Este es un virus que es altamente contagioso, la transmisión se produce persona a persona, principalmente a través de gotitas. También estas gotitas pueden caer sobre superficies y de superficie, que son distintos materiales, por ejemplo el celular, puede también contagiarnos. Existe la problemática que hay portadores asintomáticos que son los que contagian y no sabemos que están infectados y eso es un problema epidemiológico y después hay pacientes que sufrieron la enfermedad, tienen mejoría clínica y se siguen contagiando. El periodo de incubación de esta enfermedad es hasta 14 días, 4 o 5 días la mayoría, aunque hay reportes de casos donde deben hasta los 21 días. Y el espectro de severidad es variable, tenemos que la gran mayoría de los pacientes se presentan con enfermedad leve, que es casi un 80%, pero tenemos pacientes hasta un 20 que se presentan con enfermedad severa crítica y en ese grupo es donde se presenta la mortalidad. Como saben todos, hay factores de riesgo claramente establecidos para sufrir esta enfermedad, que es la edad mayor de 65 años y tenemos otros factores, por ejemplo enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, obesidad, cáncer e inmunosupresión. Esto es un esquema básico, un dibujo básico, donde básicamente están los principales síntomas que presenta el paciente y los factores principales en el laboratorio, no me voy a extender en esto. Y en relación a la patogenia, el coronavirus, que es lo que tenemos acá, es un virus RNA que tiene en su superficie pequeñas espías, que son glicoproteínas S, que es la que permite unirse a un receptor específico que tiene algunas células, que es el AC2. Este receptor AC2 se ubica a nivel cardiovascular, a nivel endotelio, también hay expresión de este receptor, también a nivel del tubo digestivo, del sistema esqueletor y células epiteriales del pulmón. Este receptor AC2 actúa sobre la angiotensina A2, a la cual hidraliza y produce péptidos que tienen un rol protector cardiovascular. Después de la unión del virus con el receptor, el virus entra en la célula y se libera, se produce la lectura del RNA, actúa en proteasas y producción de nuevas proteínas virales, que finalmente se incluyen en vesículas a nivel de citosol y posteriormente son liberadas e infectan otras células del aparato respiratorio. Se cree que en una partícula viral pueden originarse más de 100.000 partículas hijas. Posteriormente, la célula infectada sufre el fenómeno de apoptosis y muere y estas nuevas células están listas para infectar una nueva célula. Estos nuevos virus están listos para infectar una nueva célula. ¿Qué pasa en cuanto a la diseminación? Estos virus se disemina a través de pequeñas gotitas hasta dos metros y también en superficies. La transmisión fecal oral también es posible, está descrita también y una vez que el virus entra a la mucosa, a nivel de la mucosa respiratoria, empieza a replicarse. Este es que realmente es un periodo presintomático, los pacientes no tienen tantos síntomas en este nivel y acá, en esta zona, en la mucosa, no existe una respuesta inmune tan potente como la que existe a nivel del pulmón. Después de esto, se empieza a propagar y desciende a las vías aéreas inferiores y una vez que el virus llega al albiolo infecta las células epiteriales que tiene el receptor AC2, predominantemente los neumocitos tipo 2 y se produce una respuesta inflamatoria muy potente. Entonces, el virus a nivel del albiolo aloniza los receptores AC2, como comenté, produce una respuesta inmune muy potente y esto es muy importante. Cuando se produce esta unión, los macrófagos albiolares secretan una cascada masiva de citoquinas proinflamatorias que eso lo que van a producir es aumentar el daño celular epiterial. Esto atrae a otros macrófagos y neutrófilos y también atrae a linfocitos que a su vez producen otras sustancias inflamatorias que producen mayor daño epiterial, producen disrupción de la membrana albiolocapilar y aparición de edema y también de dietitos celulares con aparición de la membrana y harina clásica que se dan este patente injuria pulmonar y que en todas las autopsias o incluso en pacientes que se ha hecho anatomía patológica que han estado vivo que se ha operado por otro motivo y han encontrado que tenía infección por COVID la descripción de anatomopatología clásica en estos pacientes es un patrón muy similar al daño a violar difuso. Además la inhibición de los resultores AC2 produce daño endotelial y edema al estar bloqueado por el virus estos receptores y esto obviamente produce mayor daño y también se ha detectado y han habido publicaciones en la última semana donde en pacientes que se le han infectado autopsia incluso autopsia guiada por ecografías o microautopsia se han detectado presencia de múltiples microtrombos en la pequeña circulación pulmonar. Entonces por un lado lo que genera este virus es una gran respuesta inflamatoria y aparte de eso produce trastornos en la acumulación que eso es lo que es muy probablemente originar las imágenes que estamos viendo. Esto salió la semana pasada y básicamente es un cuadro que quería mostrar donde estos son esto es lo que es un cuadro que describe lo que pasó en una población de Wuhan donde corregionó en clínica y se describe básicamente en los pacientes que sobrevivieron una primera fase que es el desarrollo de la tramo inflamación y después una segunda fase que es la resolución de la tramo y la amenaza sistémica y la realización y la mejoría. Pero los pacientes que no sobrevivieron que fallecieron tienen una fase inicial muy parecida a los que sobrevivieron que es donde hay tramo inflamación es un poquito dura un poco más a los pacientes que sobrevivieron y después viene una segunda fase donde aparece la tombosis en múltiples órganos y también presencia de émbolos pulmonares. Este gráfico básicamente sirve para poder mostrar los hallazgos patológicos y radiológicos en el tiempo de la evolución habitual de la enfermedad es decir aquel paciente que no se complica y no requiere la operación y que la enfermedad dura un poco más de dos semanas. Va a existir menor o mayor compromiso pulmonar según la magnitud de la respuesta inflamatoria. Entonces los fenómenos patológicos que se producen son inicialmente daño al ar difuso como vimos recién después se empieza a recuperar el paréntema pulmonar dañado y empieza a aparecer neumonía y la organización y después viene el momento de la fibrosis y la reparación. ¿Y qué vamos a encontrar en las imágenes? Los primeros dos días lo más habitual que no encontremos nada o sea si al paciente le hacemos una imagen el primer día o segundo día de que el paciente se infectó lo más probable es que no encontremos nada todavía no vamos a encontrar nada a nivel pulmonar y las imágenes en este momento van a ser negativas y después el daño al ar difuso lo vamos a poder ver según la severidad o magnitud con opacidades en vidrio ambrilado podemos también encontrar engrosamientos septales y podemos encontrar vidrio ambrilado con engrosamientos septales que eso es un patrón de empegado o si uno lo lee se escribe como crazy baby también tenemos presencia de consolidación la consolidación puede también aparecer si el compromiso es muy importante puede ser que digamos opacidades en vidrio ambrilado y consolidación o consolidación y también la consolidación se va a empezar a ver ya cuando empiezan a aparecer los fenómenos de neumonía de organización como así también otros signos como el signo del halo o signo del halo invertido y finalmente en la etapa de fibrosis y reparación aparecen atelectas o podemos encontrar bandas subterráneas o también podemos encontrar fibrosis y finalmente puede ser que desaparezcan todos estos tipos de lesiones a nivel pulmonar existe un pequeño porcentaje de pacientes que son el 20% que son los pacientes que finalmente van a terminar hospitalizados que producen inocencia respiratoria aguda en los cuales la enfermedad tiene una progresión y tiene un agravamiento y los enlaces de estos pacientes puede ser de que mueran puede ser que terminen con una resucción lenta o que terminen con fibrosis entonces en las imágenes hacen un camino diferente donde lo que acá cambia es que hay mayor compromiso y extensión pulmonar vamos a ver opacidad en vidrio en mi lado más extensas consolidación más extenso podemos encontrar patrono empedrado el c-paving la otra cosa que se ha asociado con signos de mal pronóstico es cuando encontramos pulmones muy comprometidos y compromiso básicamente central realmente eso es un signo mal pronóstico es muy raro en los reportes de encontrar derrame pero el hecho de encontrar derrame en estos pacientes también es un signo que probablemente el paciente va a estar mal o va a ser complicado el manejo y también pueden acertar y los que sobreviven finalmente terminan una recuperación parecida o cambios parecidos en imágenes a los normales pero probablemente más dilatados en cuanto al tiempo para hablar de un poco de las imágenes para que nos entendamos todos y hablar cómo nos salió de términos cuando uno habla de opacidad en vidrio esmerilado uno habla o eso significa que hay una ocupación parcial del espacio aéreo por líquido sangre pus o células en realidad el vidrio esmerilado o vidrio despulido es como si vemos este lente que está acá tenemos que la parte donde no está el cristal se ve borroso eso es lo que uno ve y si vemos la tomografía primero vemos que acá hay parínquima normal pero acá se observa un aumento de la densidad de parínquima pulmonar que se ve como borroso con el resto y aparte que me permite ver los vasos a su través acá tengo una imagen de un paciente donde observan tener una opacidad en vidrio en mi lado mal definida que se ve como borroso en relación a este pulmón izquierdo en radiografía a veces es más difícil poder ver este patrón después cuando hablamos de consolidación también acá hay ocupación del espacio aéreo para diferencia del vidrio en mi lado la ocupación del espacio aéreo es mucho más marcada más importante lo mismo por líquido sangre pulicélula y acá el parínquima se vuelve sólido y no me deja ver los vasos a su través acá tengo la tomografía computada en una consolidación donde acá vemos algo de broncograma aéreo esto es vía aérea pero no vemos ninguna estructura vascular y en la radiografía vemos zonas algunas de vidrio en mi lado y zonas de consolidación donde no me deja ver las estructuras vasculares cuando hablamos de fenómenos que ya empieza como a organizarse el parínquima se produce yo mencioné previamente el signo del halo el signo del halo se presenta de esta forma tiene consolidación por fuera por dentro que es más denso y por fuera observamos vidrio en mi lado consolidación por dentro vidrio en mi lado por fuera y después también otra forma de presentación de una neumonía organizada es el signo del halo invertido el signo del halo reverso o también signo del atolón donde tenemos acá vidrio en mi lado por dentro consolidación por fuera la tierra corresponde a la consolidación el agua corresponde al vidrio en mi lado y esto es otra forma de cómo se puede ver lo que es una neumonía realizada y también otra forma que podemos verlo que es presencia de un patrón empedrado o crazy paling acá tengo adoquina de una calle y acá tengo lo mismo acá se observan opacidad de migra en mi lado y se observan engrosamientos sectales dando este patrón en empedrado entonces vamos a hablar de los distintos alarmes imaginológicos el primero que vamos a hablar es la radiografía de tórax la radiografía de tórax es un elemento imaginológico muy importante aporta información relevante en cuanto a la toma de decisiones que influyen en el manejo del paciente está indicada la virtud inicial en un paciente con enfermedad respiratoria aguda y lo que permite básicamente descartar es presencia o no de consolidación igual no tiene tan buena sensibilidad y lo que sí tiene cuando la vemos es positivo y tiene alta especificidad no está recomendada para efectuar el diagnóstico de COVID-19 en pacientes que se estudiaron que tenían COVID-19 que tenía una sensibilidad de un 69% y no lo descartan y lo confirma y como mencioné previamente los halagos son más evidentes después de la primera semana de iniciar los síntomas ¿y qué vamos a encontrar en la radiografía? esto podemos encontrar opacidad en virus milado y consolidación y la distribución es muy importante distribución predominantemente periférica divasal y afectamos pulmones eso es lo clásico que vamos a encontrar en una radiografía y cuando veamos eso muy probablemente esto es un patrón típico de esta enfermedad acá tengo un paciente uno de los primeros pacientes que nos tocó ver tenía dos días de inicio de síntomas tenía una PCR COVID-19 negativo tenía empezó con reditis típico seca tenía una tenía reina en alto y esta radiografía fue tomada como normal dos días después el paciente reingresa por fiebre persistente se agrava o es más importante la disnea sigue con tos seca aparecen diarrea y vómitos y el panel viral la influenza B en la se tomó un imágen y acá tengo la imagen que se tomó nos observan opacidades panchadas en vidrios brilados múltiples bilaterales subpleurales a predominio bivasal y esta es una imagen que era bastante subjetiva y una imagen bien sospechosa de COVID-19 comparando con la radiografía anterior era muy sutil pero acá se ven sutiles cambios en vidrios brilados bilaterales a predominio izquierdo que obviamente no fueron vistos en la radiografía inicial después la evolución del paciente se fue agravando empiezan a aparecer focos de consolidación y también fenómenos anteroestásicos también son como subpleurales y el periómenio bivasal el paciente fue empeorando y después este paciente empezó a mejorar la función respiratoria empezó a mejorar las imágenes se le sacó el tubo de tracheal y el paciente fue agravando esto es uno de los primeros casos que nos tocó ver acá tengo otro caso de otro paciente una radiografía de tórax donde se ven temas focos de consolidación de lo que le dan subpleural en campos pulmonares medios e inferiores y básicamente el mayor compromiso es a la izquierda y acá tengo la tomografía del paciente donde en este plano donde muestra alguno de los hallazgos que son las radiografías acá tengo otro caso pero ya tiene mayor compromiso donde tiene extensa opacidad en viras mirado apelomío periférico esto es mucho más evidente en campos medios e inferiores y acá tengo la tomografía del paciente donde la recondición coronal donde se observan los distintos focos que mencioné previamente y acá tengo otro paciente que tiene mucho mayor compromiso este paciente es de Ecuador el doctor el doctor va que me ha facilitado un montón de imágenes para poder hacer esta charla y acá tengo la tomografía de este paciente donde se observan extensa opacidad en viras en virilado que comprometen prácticamente ambos pulmones ¿qué pasa con la tomografía de tórax? la tomografía de tórax aporta información relevante en cuanto a la toma de decisiones que influyen en el manejo del paciente no recomendada para hacer diagnóstico de COVID no debe utilizarse como screening un reciente metanálisis de un poco más de 4100 pacientes reportó que tenía alta sensibilidad baja especificidad un valor predictivo positivo no tan bueno y un alto valor predictivo negativo tiene baja sensibilidad en pacientes asintomáticos por eso no está recomendada hacer tomografía en pacientes asintomáticos como screening acuérdense que el paciente asintomático cuando está empezando la enfermedad muchas veces las tomografías van a ser negativas no obstante en lugares con riesgo de posición elevado y si se adquiere 48 horas después de iniciar los síntomas tiene muy alta sensibilidad muy alta especificidad muy alto valor predictivo positivo y muy alto valor predictivo negativo ¿cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar? vamos a encontrar igual que la regrafía opacidad en vidrio en mi lado consolidación consolidación y opacidad en vidrio en mi lado en forma mixta en cuanto a la distribución lo mismo vamos a distribución predominantemente basal y posterior periférica o sea subpleural y obviamente homoculmones la forma de las opacidades cuando se presentan tiene un aspecto como redondeado eso es muy importante realmente redondeado eso le da como más importancia a la imagen y que puede ser más objetivo este patrón de COVID o también aspecto parchado y también se pueden observar otros signos por ejemplo dilatación muscular signo del álogo o algo invertido que eso lo podemos ver cuando hay neumonía en organización o ver un patrón particular un patrón empedrado o también podemos encontrar el engrosentro pleural o andas subpleurales y acá tengo un paciente que es uno de los que vimos inicialmente nos observan opacidades parchadas en virus brilado básicamente de ubicación subpleural ambos pulmones a predominio vivasal esta es una imagen que es muy subjetiva y típica de COVID acá tengo otro paciente donde tengo extenso foco de consolidación básicamente localización subpleural a predominio en ambas bases acá tengo el perno coronal también una imagen típica de COVID y también podemos tener opacidad en virus y consolidación consolidación y opacidad en virus en brilado también ubicación subpleural básicamente y basal periférica y ambos pulmones y esto es una imagen que es muy característica de pacientes con COVID en cuanto a la forma yo les dije que el aspecto redondiado es muy importante y esto es muy muy característico de COVID acá tengo un ejemplo un paciente que tenía 5 días de inicio de síntomas en un paciente no con tantos síntomas estos que antes se ven en cuadros más bien leves y acá se observa una opacidad parchada redondeada en virus miglado en un paciente con COVID acá tengo otro paciente donde hay focos de virus miglado y algunos focos de consolidación también redondeados subpleurales en este paciente que también tenía COVID otro paciente que tenía focos redondeados en pulmón derecho y focos parchados en pulmón izquierdo y acá se observa otro paciente diferente que también tiene focos parchados en virus miglado en una imagen identípica de COVID ¿qué pasa si le tomamos las imágenes al paciente con muy poquitos días de síntomas esto se tomó el primer día de inicio de síntomas y bueno es una imagen que va a salir normal no va a encontrar ninguna de agua este es un paciente se le repitió la tomografía al quinto día de inicio de síntomas cuatro días después de la tomografía y acá sí empiezan a aparecer estos focos parchados de consolidación en operación subpleural que hay múltiples en ambos pulmones ¿y cuál es la evolución de estos pacientes? bueno acá tengo un paciente que era embarino mercante aparte tenía el problema que tenía un apellido chino así que eso también favorecía el diagnóstico y aparecieron múltiples opacidades parchadas en virus miglados con algunos engrosamientos septales lo que hay en subpleural ambos pulmones que con el tiempo pasando los días se empiezan como a consolidar empiezan a aparecer engrosamientos septales el virus miglado corresponde a ocupación de distancia aéreo por edema y también muy probablemente cambios inflamatorios de edema a nivel de los receptos intralobulares y los receptos interlobululares que se manifiestan en el patrón en el pedrado también corresponden a un muy probablemente un inflamatorio intersticial acá se termina consolidando y después finalmente paciente con mejoría aparece empiezan como a derretirse estos focos de consolidación se derriten como si fuera una especie como de hielo donde empieza a aparecer lo que es la moneda de colonización y también aparecen estas pequeñas imágenes aéreas del seno de esta consolidación que también será denominada como si no de la bruja de aire que básicamente puede ser que reflejera una hidratación patológica del espacio aéreo bronquiolectasias o un proceso asociado a la resolución de la consolidación y acá tengo otros ejemplos también de neumoría organizada donde vemos consolidación por dentro vidrio en bilado por fuera signo del halo consolidación por dentro vidrio en bilado por fuera signo del halo eso probablemente habla que el paciente está empezando y va a mejorar y está empezando a resolver la injuria que tuvo a nivel pulmonar o el signo del halo invertido donde se observa vidrio en bilado por dentro consolidación por fuera y otro paciente vidrio en bilado por dentro consolidación por fuera en el clásico signo del halo invertido o halo reverso o atorón otro signo que se describe con bastante frecuencia y es muy interesante es que es la presencia de hidratación vascular y la hidratación vascular se da básicamente en la periferia del virus milado o en el seno de este virus milado y acá tengo un ejemplo fíjense como esta arteria pulmonar como que lo normal es que de central a periférico haya una discusión de diámetro en forma gradual y acá como que el vaso como que le cuesta afinarse no se afina está dilatado acá tengo otro vaso más este es un paciente lo mismo con vasos dilatados esta hidratación vascular está muy asociado a la injuria que se produce a nivel del anterior y se produce hidratación vascular porque se produce una gran inflamatoria muy importante a nivel local y también hay reportes que esto lo han asociado con microtrombos y la verdad que todavía no hay imágenes que muestren esto pero probablemente esto se produce con una gran injuria a nivel vascular y por eso se produce esa gran dilatación y después vienen los fenómenos de fibrosis y reparación acá tengo esta imagen inicial paciente como el día 9 o 10 de síntomas poco extenso de consolidación subpleural imagen clásica perdón imagen clásica y ustedes ven como a medida que pasan las vías y se van va desapareciendo la consolidación van quedando en los centros seculares empiezan a aparecer algunas irritaciones bronquiales por fibrosis secundaria y también empiezan a aparecer estas bandas lineales que son paralelas a la superficie pleural que están reflejando aterectasia y también presencia de fibrosis ahora legal es no encontrar más con este tipo de pacientes como el que estamos viendo acá esto es un paciente que es una imagen de compartida en Ecuador y acá tengo un ejemplo donde se observa un extenso compromiso del paréntema pulmonar esto obviamente es un signo de mal pronóstico existen extensas opacidades mil a mil lados hay patrón empedrado y la otra cosa fíjense acá existe mayor compromiso central que periférico cuando veamos esto probablemente el paciente tiene alta chance de andar mal este paciente que le mostré previamente falleció este otro paciente también de Ecuador que también falleció se observan extensas opacidades mil a mil lados quedan algunas zonas del pulmón que no están afectadas y la otra cosa que también apareció es derrame natural no es habitual encontrarlo pero cuando aparece generalmente esto es un signo de mal pronóstico y va quedando menos acá tengo un paciente que tenía falda respiratoria aguda tenía inicio de los síntomas ocho días observan presencia de foco de consolidación subplebral y basal y este paciente mejoró la función respiratoria pero quedó pegado con la fiebre había presencia de fiebre elevada y en la radiografía apareció un foco de consolidación al paciente se lo cultivó y dio positiva para que obsiela acá tengo la imagen esta tomografía es con contraste esta es la mediatina de paréntesis y fíjense que en esta zona en el seno de la consolidación aparece como una zona como circular que está rodeada por un pequeño halo hiperémico ahí está marcado con alguna imagen aérea en su interior que eso es como un foco de problemas de neumonía necrotizante eso no se produce en COVID cuando veamos esto pensemos en otra cosa acá sobrevive otra infección como en este caso que era clepsiela y la evolución de este paciente esto evoluciona una cavidad con paredes engrosadas y algo de nivel y después en el tiempo perdón después en el tiempo quedó un neumatocele y fíjense cómo quedan zonas como la fibrosis la banda lineal y su plurel que ya les estuve mencionando y cómo fue evolucionando a la mejoría el resto del paríquima comprometido por COVID este este es otro caso que vi creo que ayer donde este paciente inició con estén esa opacidad en virus amiglada con poco de consolidación ambos pulmones y operación subplural hasta predominio de ambos bases a los 8 días tuvo un quiebre de evolución ahí el cultivo dio positivo para clepsiela y escáfilo y no obstante después a las 48 horas se trató con antibióticos y las 48 horas tuvo un alza de parámetros inflamatorios tuvo un aumento importante en el número D tenía mal intercambio gaseoso acá tengo imagen que se tomó el día del 26 de abril donde ustedes se fijan comparando con la parte inicial existe mejoría de estas imágenes pulmonares aparece derrama pleural pero en las imágenes del lóbulo inferior derecho se observa la presencia de una consolidación que no estaba antes es mayor uno debe pensar que probablemente puede ser que exista clepsiela o estáfilo y en la imagen con contraste se observa lo mismo en el motor recién se observa una cavidad con contenido líquido con imágenes aéreas y se observa un pequeño halo hiperhélico en relación a algo inflamatorio y este paciente además tenía la imagen que se tomó tenía presencia a un TEP a nivel del lóbulo superior del lóbulo superior derecho y ramas del lóbulo inferior derecho que es como pueden también conviviarse estos pacientes bueno pasando a cómo poder informar los estudios en imágenes básicamente en PC la Sociedad de Radiología Torácica el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Radiología de Norteamérica hicieron un consenso donde proponen cuatro categorías para poder informar de estos estudios obviamente que esto es muy probable de seguir modificando a medida que exista más experiencia en la literatura y tenemos una de las categorías que es aquella que es la apariencia típica y la apariencia típica son todos los signos que están publicados y que tienen gran especificidad de neumonías por COVID-19 y cuáles son opacidades en virus milagros periféricas bilaterales con o sin consolidación o presencia de sectos intralobuladores visibles dando un partner empederado o puede también ser opacidades en virus milagros multifocales en bufología redondeada que son importantes con o sin consolidación o sectos intralobuladores visibles o también la presencia de signos del halo inverso u otros signos de neumonía de organización esto obviamente se ve en etapas más tardías de la enfermedad y la descripción ideal sería que hay presencia del signo imaginológico habitual reportada en neumonías por COVID-19 no obstante bueno hay que acordarse que esto no hay nada patronomónico y también pueden responder a otras causas acá tengo un ejemplo donde se observan opacidades parchadas en vidrio embrilado con algún foco de consolidación y basales o pleurales que es lo que hemos estado viendo previamente otro ejemplo donde hay presencia de opacidades parchadas y redondeadas en vidrio embrilado el tema de redondeadas es muy importante y también foco de consolidación y otro ejemplo que da los vimos signo del halo consolidación por dentro vidrio embrilado por fuera que antes habla de signos de neumonía de neumonía o signo del halo invertido vidrio embrilado por dentro consolidación por fuera después tenemos una segunda categoría que es indeterminada que estas características no son específicas en la medida por COVID y cuáles son estos hallazgos primero que no sean ninguna de las que mencionamos previamente y que encontremos a estos pacientes opacidades en vidrio embrilado multifocales difusos periliares opacidades en vidrio embrilado bilaterales con o sin consolidación sin una distribución específica que no sean redondeadas ni periféricas o muy pequeñas opacidades en vidrio embrilado no redondeadas ni periféricas y acá el informe generalmente debería decir presencia de signos imaginológicos que pueden operarse en la comunidad por COVID aunque no son específicos y pueden observarse en diferentes procesos infecciosos y no infecciosos acá tengo un ejemplo donde se observan extensas opacidades algodonosas en ambos pulmones de localización predominantemente iliar y periliar como si fuera la de una mariposa la aorta está elongada y aumenta el tamaño de cavidades cardíacas probablemente un derrame natural derecho y acá tengo la tomografía de este paciente no se observan extensas opacidades en vidrio en mi lado tendencia la consolidación de la consolidación más bien central periférica de la rame este paciente tenía algo importante un riesgo en posición bajo no tenía necesidades importantes de exposición y era cardiópata y lo que tenía básicamente era una condición de inocencia cardíaca este patrón obviamente de esta apariencia indeterminada y no tenía COVID acá tengo otro paciente este paciente me parece fue el día domingo o sábado pasado donde era un paciente con linfoma no Hodgkin con riesgo de exposición bajo que se presentó con cambio inflamatorio a presa reelevada y este hallazgo en la tomografía presencia de consolidaciones con vidrio en mi lado asimétricas una está en el lóbulo superior derecho otra está en el lóbulo inferior izquierdo no son redendadas no son periféricas no tienen distrucción específica típica y el paciente este se trató con antibióticos con muy buena respuesta en la inmunidad bacteriana otra cosa que también uno puede observar es un paciente que también se evidenció en la última semana de marzo que tenía un riesgo de posición bajo fiebre toseca y se observan pequeñas opacidades en mi lado centro de los gloriares mal definidas acá tengo en el semento basal antromedial en el interior izquierdo y acá tengo algunos en el semento basal lateral de la izquierda y tengo también en el semento basal posterior del lóbulo inferior derecho mal definida realmente cuando veamos esto tenemos una apariencia inferminada esto no era el COVID esto era un icoplasma lo que dio estas alteraciones imaginológicas el tercer el tercer patrón es cuando aparece cuando hay una apariencia típica y esos son hallazgos que no están son poco comunes o no son reportados en unidad por COVID donde podemos encontrar presencia de una consolidación global o segmentaria sino para ser un medio envechado por ejemplo de una bacteriana pequeños nódulos encontrar por ejemplo árbol en brote nódulos bien definidos eso generalmente cuando lo vemos es muy poco probable y esto es una apariencia típica para COVID presencia de una cavitación como por ejemplo vimos esos pacientes que tuvieron infección con teopsiela y con escáfilo o presencia de septo interlobulidad en liso y presencia de gran natural y acá el informe debería ser presencia de signos imaginológicos atípicos o muy realmente descritos en neumonía por COVID 19 y obviamente deben considerarse otros diagnósticos acá tengo un ejemplo de un paciente que está en un ambiente con ritmo de posición alto tenía sospecha de COVID tenía fiebre natural general y todo con espectoración y acá se observa una extensa consolidación con broncograma aéreo y aparte fíjense cómo se observa este bronquio que tiene parejas marcadamente engrosadas esto no era COVID era una neumonía bacteriana otro otro ejemplo interesante es una una paciente femenina que tenía 17 años con ritmo de posición medio tenía fiebre y malestar general y se observan sutiles opacidades con tendencia a confluencia básicamente en base izquierda existe también una mala definición de la sombra biliar derecha eso se llama la tensión acá en la tomografía de esta paciente se observan múltiples opacidades centro-lobulidades bien definidas poco de consolidación y también se observan claramente tanto el lóbulo inferior tanto a nivel del pulmón izquierdo como el lóbulo inferior derecho opacidades centro-lobulidades bien definidas como árbol en brote esto era poco probable que fuera COVID y salió positivo para virus incisial y este es otro caso que se dio la primera semana de abril en un paciente mediante COVID con riesgo de posición media tenía una linea sibera de aparición súbita o seca y se observan múltiples de ansiedades mal definidas confluentes campos pulmones medios inferiores aparte si uno se fija existe como que hay un patrón lineal tanto en región de campos pulmones superiores como en campos pulmones inferiores fíjense acá este patrón lineal acá tengo una línea otra línea otra línea y estas son otras líneas y probablemente están las líneas B de Kerley línea A de Kerley acá tengo la tomografía como estaba este paciente un paciente que también era fumador no se observa la opacidad de virus de mi lado y acá se observan los engrosamientos centrales que muy probablemente son los que tenían producción de arrografía de la línea de Kerley más de rara el problema bilateral este paciente en una apariencia típica para COVID se hizo un lecto cardiograma que dio positivo y lo que hizo el paciente una importancia cardíaca aguda secundaria a un gran impacto de miocardio y el paciente falleció a las pocas horas y esto obviamente no era una neumonía por COVID y después negativos para neumonía una de las imágenes no encuentra hallazgos de neumonía y obviamente es importante aclarar que una tomografía negativa puede ser negativa en etapas iniciales de neumonía por COVID y acá tengo un ejemplo que es una paciente una tecnóloga de mamografía que había estado trabajando toda la semana con muchos pacientes perdón había trabajado con muchos pacientes y en la radiografía de terax llamaba la atención algunas opacidades mal definidas a la base izquierda eran bastante dudosas en la tomografía como ustedes ven se le efectuó una tomografía no mostró nada era normal lo único que se veía en el lóbulo superior acá se observaba una imagen densa otra imagen densa eran zonas de bronquitis impactaciones de cosa y esto corresponde a bronquitis obviamente COVID negativo virus esencial respiratorio de 2 positivo y obviamente esta imagen es negativa para neumonio y acá tengo otro ejemplo esta es un paciente de 3 años era bien obeso que debutó con dignidad súbica tenía una frecuencia respiratoria de 37 era febril tenía blancos de 18.000 con polimorfos de 78% y esta radiografía se efectuó casi a las 5 de la mañana la verdad que la calidad es pésima incluso está angulada las clavículas están por fuera del pulmón perdón están por fuera del pulmón lo que se pasa escrito en la ficha que hay una dudosa alteración en el campo medio del pulmón derecho y se efectuó una tomografía un par de horas después donde quien la vio describió que había una extensa opacidad en vidrio en mi lado esta es la recondición coronal no tiene el patrón típico que estamos viendo acá tengo las imágenes de este paciente se observan como opacidad en vidrio en mi lado y acá se observa opacidad en vidrio en mi lado pero ojo acá la tráquea fíjense que la membrana tráquea posterior está hacia la luz está como un día hacia la luz por lo tanto eso nos está indicando que estas imágenes que hemos tenido están hechas en expiración y por lo tanto todo este virus en mi lado puede ser que no exista después nos fijamos el mismo paciente en mismo corte en inspiración la membrana tráquea algo bombada hacia la región posterior y todas estas opacidades en virus en mi lado desaparecieron acá hay signos negativos para la neumonía esto no era no era COVID efectivamente se trató con antibióticos tuvo mejoría pero la infección no estaba a nivel pulmonar y el virus en mi lado era una falsa imagen porque el pulmón estaba en expiración al sacar aire del pulmón se junta más el paréntema y por eso van a ser un aspecto medio en mi lado obviamente esto es negativo para todos y pasando ya las recomendaciones y el rol de las imágenes hay una primera recomendación que efectuó el Colegio Americano de Radiología donde habla de la utilización de la radiografía de tórax y tomografía en pacientes con sospecha COVID y como recomendación hablan como hemos estado viendo la tomografía no debería ser utilizada como método de screening o como método de primera línea para identificar COVID eso es lo ideal la tomografía debería ser utilizada en forma cotada y reservada para pacientes hospitalizados que sean sintomáticos y tengan indicaciones clínicas específicas la otra cosa importante a plantear es que las integraciones de salud deben considerar establecer unidades de radiología portátil e integraciones ambulatorias para efectuar la radiografía de tórax cuando tengan medicación clínica la superficie de estos equipamientos deben ser de fácil limpieza para evitar tener que llevar a estos pacientes deben hacer uso de radiología y que contaminen y contagien a la profesional de salud y a otros pacientes es muy importante que el radiólogo del equipo de trabajo esté familiarizado con los signos habituales en topografía de infección por COVID y esta indicación la pusieron como medida interina esto fue el 22 de marzo donde plantean que algunos que como medida interina había la escasez de test para COVID-19 que existe en algunos lugares y hasta que haya una mayor disponibilidad algunos centros médicos están solicitando Tc de tórax como herramienta de toma de decisión para hacer o no el test de COVID-19 hospitalizar e indicar cierto tratamiento a un paciente el colegio de medicina de radiología recomienda encarregadamente tomar precauciones con esta medida un Tc de tórax normal no significa que una persona no tenga una infección por COVID-19 un Tc normal no es muy específico el diagnóstico de COVID-19 un Tc normal no debería evitar indicar una cuarentena o aportar otro diagnóstico de tratamiento clínico que no sea apropiado obviamente que también considera que como es obvio la escasez local de recursos puede ser un factor de tener en cuenta la toma de mediciones y la otra recomendación que ha salido únicamente fue a principios de abril fue la sociedad de Fleishner acá se juntaron radiólogos neumólogos intensivistas patólogos urgenciólogos expertos en control de infecciones y gente también experta en estudios de laboratorio de 10 países que habían tenido experiencia en manejo de pacientes con COVID y consideraron tres escenarios y la otra cosa importante que plantearon fue el tema costo-beneficio el hacer o no hacer una imagen el hacer una imagen puede obtener resultados significativos que nos permitan hacer un diagnóstico y hacer un manejo un tratamiento y también sobrese el tema de los costos el riesgo de radiación el riesgo de transmisión a personal de salud y otros pacientes el consumo de elementos de protección personal de salud y la otra cosa también importante la limpieza y suspensión de la actividad del servicio de la delóxido en un ambiente con recursos limitados en esta declaración consideraron dos metodologías en la geológica la radiografía y la tomografía y definieron distintos componentes claves en los escenarios en los tres escenarios que iban a plantear primero la severidad de la enfermedad respiratoria probabilidad de pre-test bajo medio alto factores de riesgo de progresión de una enfermedad así que hubiera o no progresión de una enfermedad y presencia de recursos limitados en base a todas estas variables propusieron los tres escenarios y el primer escenario es un escenario un escenario un buen escenario donde el paciente tiene un cuadro clínico leve su objetivo de COVID con cualquier pre-test de probabilidad de COVID y no hay restricción significativa de recursos entonces hago el test del COVID si no está disponible si no tengo test del COVID disponible tengo que hacer una valoración de probabilidad de pre-test si es mediana a alta yo considero que probablemente el paciente es positivo igual que obviamente que el test de COVID me da positivo y acá tengo que analizar factores de riesgo de progresión si los tiene acá está indicado de efectuar imágenes y las imágenes dependen según los factores de riesgo del paciente y los recursos que yo tenga para poder efectuarlos ahora si el test de COVID me da negativo o me da positivo y la valoración de probabilidad de pre-test es baja acá idealmente no está indicado de efectuar imágenes y en el caso de aquellos que me da positivo o tiene una valoración de probabilidad de pre-test mediana alta y no tienen factores de riesgo de progresión acá tampoco está indicado que están imágenes y a todos estos pacientes estos tres grupos de pacientes que tengo que hacer controlarlos y ver cómo es su evolución clínica si empeoran tengo que a todos hacer imágenes si están estables acá la sugerencia es seguir monitoreando tenemos una escena de dos donde acá el paciente no tiene un cuadro clínico leve sino tiene un clínico moderado o severo y es subjetivo de COVID con cualquier pre-test probabilidad de COVID y no tengo una restricción significativa de recursos entonces acá le hago el test de COVID si me da positivo este indicado afectó en imágenes si me da negativo también está indicado afectó en imágenes o también puede ser que no tenga el test disponible también está indicado afectó en imágenes en el primero tengo que al que le afectó imágenes tengo que controlar como vimos en el escenario 1 el empeoramiento de estado respiratorio si empeora obviamente afectó la nueva imagen y si está si se mantiene estable continuar monitoreando en el segundo grupo donde no tengo test disponible o el test de COVID me da negativo este indicado afectó en imágenes si yo tengo alguna alteración diferente a COVID obviamente tengo que hacer el manejo estándar según guías clínicas y si me da un patrón muy característico típico de COVID acá lo que tengo que hacer es efectuar es efectuar de nuevo el test de COVID y acá obviamente la edición depende de la probabilidad del test y la disponibilidad que tenga o no del test y después por último el último escenario que es el escenario más hostil y más complicado por ejemplo el escenario que tuvieron en Wuhan en España en Italia en Nueva York en Ecuador pacientes con cuadro clínico moderado o severo subjetivo de COVID con alta probabilidad por test de COVID y que tengo una restricción significativa de recursos ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Primero ver si tengo disponibilidad de test rápido del COVID si lo tengo obviamente lo hago y si me da positivo he indicado efectuar imágenes idealmente radiografía esto obviamente tiene baja probabilidad si hay restricción significativa de recursos si me da negativo el test rápido del COVID o no tengo disponibilidad del test rápido de COVID acá está indicado efectuar imágenes idealmente acá tomografía en el caso que me da positivo le hago una biografía y el paciente y acá lo estoy controlando y el paciente empeora acá tengo que efectuar una nueva imagen y idealmente una tomografía si no continúo monitoreando y en el grupo de los pacientes que me da negativo que me da negativo el test rápido no tengo test y no tengo test acá hago imágenes y hago tomografía y si hay un diagnóstico alternativo bueno manejo según guías clínicas y si las imágenes me dan un patrón muy similar al que produce el COVID acá bueno hay que hacer un test médico la edición está en relación a recursos control de infección y manejo indicados formación y ventilación en resumo las recomendaciones de la Sociedad Framework en las recomendaciones principales donde indican que los métodos de imágenes no deberían estar indicados en forma rutinaria como test de screening para COVID en pacientes asintomáticos los métodos de imágenes no están indicados en pacientes con enfermedad por COVID-19 leve a menos que tengan riesgo de progresión de la enfermedad escenario 1 los métodos de imágenes están indicados en pacientes con enfermedad por COVID moderada severa independiente de los resultados de COVID los métodos de imágenes están indicados en pacientes con COVID-19 evidencia de empleamiento del cuadro respiratorio en un ámbito con recursos limitados donde el acceso a la tomografía es limitado es preferible la utilización de la radiografía de tórax para pacientes con COVID-19 salvo que existen evidencias de deterioro respiratorio y en este caso de utilizarse tomografía y como recomendaciones adicionales no están indicadas diariamente la radiografía de tórax en pacientes COVID que estén intubados que estén estables la tomografía está indicada en pacientes con COVID que se presenten con deterioro funcional y o hipoxia después de la mejoría clínica y el test para COVID-19 está indicado en pacientes que en forma incidental y en alargo en tomografía subjetiva de COVID-19 y para finalizar el COVID-19 es una pandemia altamente contagiosa que produce hasta un 20% de un cuadro respiratorio agudo grave y mortalidad variable si bien en escenarios con alta cantidad de infectados la radiografía y el test de la doctora que tienen buena sensibilidad y especificidad no deberían ser utilizadas con método de screening obviamente depende de qué recursos tenemos y cómo podemos estudiar al paciente los adagos típicos son presencia de opacidad en bioembrilado y o consolidación de la previsión subpelural bilateral y glasal eso es lo típico que uno cuenta de estos pacientes hay ideas que son de utilidad que nos permiten orientar en el manejo de imagen de estos pacientes y por último a lo que es bien importante estamos en un aprendizaje de comienzo constante en esta enfermedad donde hay numerosas publicaciones semanales y esto va obviamente variando en el tiempo muchas gracias muchas gracias doctor le vamos a hacer algunas preguntas que hemos ido recolectando a lo largo del chat no sé si se puede mostrar para que lo vean perfecto super nos dicen tenemos varios públicos que están en atención primaria de la salud en los consultorios nos dicen que tienen más acceso a la radiografía de tórax y que están llegando varios pacientes con sospecha de COVID-19 a esos lugares entonces nos dicen cuál es el mejor momento para solicitar una radiografía de tórax se hace según los síntomas según gravedad o la intensidad de esto y cómo se relaciona finalmente esta sintomatología con la radiografía propiamente tal bueno en esos pacientes que están llegando con sospecha de COVID lo importante es poder contar con el test no con imágenes y ahí lo recomendado en esos pacientes que tienen síntomas leves y no hay signos en esa respiratoria o sea no está muy recomendado pedir imágenes porque probablemente las imágenes y más una radiografía van a salir probablemente normal o puede ser que no salga alterada la radiografía aparte el problema que tiene es que no es tan específica y podemos encontrar diferentes alteraciones que pueden ser problemas cuando hay un paciente con síntomas leves si obviamente hay que ver si el paciente está infectado o no pero la radiografía no tiene tal indicación si hay que pedir imágenes idealmente la radiografía en pacientes con síntomas moderados a severos esas son las recomendaciones que están en todo momento vigentes perfecto y con respecto al TAC ¿cuál sería el mejor momento para realizarlo y también si sirve para reconocer a los grupos de alto y bajo riesgo? La tomografía idealmente se debería utilizar en pacientes con un cuadro moderado a severo con discusión respiratoria básicamente ese es el momento para utilizarlo no hay que olvidarse que en realidad el hecho de trasladar un paciente con sospecha de COVID a radiología y nuestra tomografía significa que el servicio durante media hora va a estar frenado o parado en un lugar con alta carga laboral es un problema entonces es ideal que la tomografía es pedirla en pacientes con enfermedad moderada o severo en cuanto a gravedad Perfecto y nos preguntan también ¿qué signos de la tomografía podría ser útil para eventualmente reconocer a un paciente que posiblemente pueda requerir de ventilación mecánica? Bueno en cuanto a las alteraciones que probablemente estén planteando gravedad uno es la presencia de extensas opacidad en virus milagros extensas consolidaciones extensos patrón en pedrado o presencia de terreno plural presencia de TEP lo que mencioné en el tema de localización central un patrón que no es más típico de COVID que tenga como compromiso más bien central todo eso son alteraciones que probablemente el paciente va a requerir un manejo invasivo Perfecto y con respecto al seguimiento de los pacientes con la tomografía ¿cuál es la recomendación? Una vez que ya están graves probablemente en ventilación también las imágenes en cuanto a seguimiento finalmente hay que repetirlas si el paciente se agrava si el paciente no evoluciona como lo esperado y se sospecha que puede haber otra algo que esté complicando la infección o la neumunia por COVID es cuando se complica el paciente cuando empeora el paciente Perfecto Perfecto y una última pregunta que probablemente va a redondear varias de las recomendaciones que usted mencionó el día de hoy se ha informado como caso sospechoso en un segundo punto no sé si alcanzó a verlo se lo quiero leer tal cual para no caer en errores un minuto Finalmente se dice como caso confirmado con COVID-19 en el punto 2 mencionan que es aquel caso sospechoso con imágenes características en la tomografía computarizada de TAC nos dicen nos dicen que opinan sobre esta recomendación específicamente como que finalmente toma una definición de caso confirmado Bueno en cuanto a ese punto yo mencioné de que en realidad uno podía hacer un estudio por cualquier otra por cualquier otra otra patología y encontrar en las imágenes un patrón en el TORES que es subjetivo típico de COVID obviamente que si eso aparece obviamente lo que hay que hacer con el paciente hay que aislarlo y hay que hacer el test para confirmar ese hallazgo cuando si esto aparece eso obviamente lo que hay que el paso siguiente es confirmarlo con el test Perfecto y nos menciona Y la otra y como paréntesis no hay que olvidarse que las imágenes si bien son bien subjetivas y hay patrones que son típicos no no son patognomónicas entonces un patrón que aparentemente puede ser típico hay que también evaluarlo en el contexto clínico determinado porque también puede corresponder a otra otra etiología Perfecto nos preguntan también si en vista de ser considerada esta enfermedad quizás una tormenta proinflamatoria ¿hay alguna experiencia en cuanto a las imágenes o de evidencia de que existan cambios no tan solo evolutivos luego del uso de la corticoterapia? ¿modificaría? nos preguntan específicamente en algo la lectura de la imagen el tema del uso de corticoides hay muchos centros que lo están usando no todos lo están usando no existe en este momento trabajo donde comparen pacientes que se efectuó tratamiento con corticoides a los cuales no se les efectuó y la evolución probablemente los corticoides de impresión que algún rol pueden tener y eso puede ser de que las imágenes que se producen van a tener un poco menos de consolidación o menos extendida pero la verdad que no no hay ningún trabajo donde compare las dos secos perfecto doctor Mario muchas gracias por su exposición del día de hoy no sé si tiene algunas palabras de cierre para los profesionales que están el día de hoy conectados bueno muchas gracias por compartir esta hora viendo imágenes esto permanentemente día a día va cambiando y hay actualizaciones y lo que intenté hacer básicamente fue una revisión de todo lo que había en imágenes y la intención fue ponerlo en esta charla muchas gracias perfecto muchas gracias a todos los dejamos cordialmente invitados a seguir participando de estas jornadas esta semana estaremos todos los días a las 12 horas hasta el día jueves el día de mañana nos acompaña el doctor Glenn Hernández con el tema de manejo hemodinámico y de perfusión en los pacientes COVID-19 que están críticos así que los dejamos todos invitados a seguir participando de la formación continua que hemos organizado en conjunto con la sociedad chilena de medicina intensiva y también el hospital digital del ministerio de salud muchas gracias a todos muchas gracias doctor por su presentación hasta luego chau chau chau